qué tal amigos cómo estamos aquí chui garza es el sello realtor de chui garza real estate mostrándoles esta bonita propiedad 23 23 palos loop tenemos open house vamos a estar hasta las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde en este bonito día también padre no hace sol nada para todas las mamacitas este madrecitas un saludo un felicitaciones de este 10 de mayo para que las que van a celebrar el día de mañana las mamás americanas y bueno vengan a dar la vuelta a todas las mamás toda la gente bonita qué tal un regalo una casita estas 23 23 palos loop vamos a estar hasta las 6 de la tarde desde la vuelta y vengo un poquito pásenle a ver vamos a ver mira dice camila que le pasen dice camila ahora vamos a enseñar la casa también la mente como pueden ver está muy padre muy espaciosa tiene aquí lo que es la isla y no le era muy padre muy buen tamaño qué más tiene tiene cajones tiene estufa de lo que es este estufa eléctrica y de gas tiene la lavandería lavandería mexicana y lo mexicano aquí podemos meter a bañar a camila mira aquí la metemos y la bañamos como bebé nada que no ok para lavar las manos y para lavar las manos y tenemos el pantry si quieres para que vea me veo muy padre walking pantry bastante donde poner y este y este a también tiene barca tiene cajones y tiene aquí uno bien padre porque mira aquí es para para poner el bote de basura se agujera y se le pone aquí el bote de basura y el patio vamos a ver el patio para los niños los que tengan niños mira un patio así va a caer bastante bastante patio donde pueden correr pueden correr aquí todo el patio tiene entrada por un lado para la gente que tiene barcos que tiene carros este se puede poner para acá lo bueno que aquí ahorita no hay asociación estamos al lado de alexander y en frente de tam y un y ahí no hay asociación aquí es lo bueno este es un precio sin asociación y está completamente barriada barriera de cemento y vamos a ver para arriba y con su visito vamos vamos despacito camila despacito me cierro aquí para que no se vaya a salir camila miren aquí tenemos bueno es el baño para las visitas para yo para las visitas y vamos al segundo piso saludo a la gente que nos acompaña saluditos toda la gente estamos a la orden ya saben en chui garza real estate tenemos tenemos varios vídeos varias casas disponibles de la vuelta para acá para todos los que nos están acompañando a ver ok vamos a enseñar el primer baño tenemos aquí lo que es el baño y para acá este es el shower y aquí cabe muy bien como dice tiene backsplash y cabe muy bien una niña bañándose y un para que cuando quieren bañar a las bebitas tenemos otra recámara es una recámara recámara 2 recámara 2 y tenemos la master tenemos la master aquí y esta está muy padre porque mira ven para acá está muy padre porque mira si tiene niños chiquitos y no quiere batallar para prender luz y tenemos el baño el baño máster tiene bastantes cajoneras como pueden ver tiene hasta arriba tiene hasta arriba qué tal bastantes cajones para poner bolsas y todo aquí vamos para acá vente vente vamos a ver y también el baño aquí faltó el baño también para que lo vean el baño del máster también tiene su baño su shower muy padre bueno vamos a ver la luz muy chiquita si no puedo dejar y bueno digo los esperamos aquí vamos a estar hasta las seis de las seis de la tarde a ver mi cámara ahora no se va a caer si no si se mueve la cámara es que se cayó y bueno vamos a ver para acá el ejercicio vamos a estar aquí hasta las seis esperándolos la gente que quiera venir que tenga dudas que quiera ver cómo se compra hoy cómo se compra cómo se necesita comprar quita para vender una casa vamos a estar aquí a la orden y vamos a afuera porque se vea aquí vamos a estar hasta las seis de la tarde los esperamos aquí camila yo aquí los esperamos desde la vuelta para que se vea aquí la casa los esperamos aquí vamos a estar hasta las seis desde la vuelta si quieren saber cómo comprar una casa cómo vender una casa si quieren venir a ver esta bonita casa de cámaras dos años y medio tenemos casas en todos lados tenemos casas en el sur en el norte casas nuevas casas usadas casas de cualquier precio desde cualquier precio de 80 de 90 de 300 de lo que lo que ande buscando aquí estamos y bueno aquí estamos está muy padre el día para hacer la vuelta esa esquina esa casa de esquina como pueden ver está muy padre aquí papi chui aquí está papi chui aquí va a estar con ustedes y camina como vela si quieres bailar si quieres comprar o vender tu casa andrés lo vemos aquí muchas gracias adiós